Hola a todos y bienvenidos a PixelFox, nos encontramos en Dawnstar, voy a callar el ave. Oye, de hecho ya tengo un ave. Me suena que vamos a comer. Vamos a comer ave. O tendré una pluma, sí, pluma fue. ¿Hay espacio en este cofre? Sí hay espacio. Bien, entonces vamos a tener que hacer espacio porque tenemos que cocinar. Tenemos miel, lo cual me gusta, pero creo que voy a agarrar y voy a aprovechar a hacer esto. Y cook, vamos a cocinar. ¿Qué tenemos? Tenemos perrogui. Tampoco es que me late mucho, pero ¿sabes qué? La sanidad puede, la salud mental puede que me invite. Ah, sí. Chicos, hemos dejado esta partida bastante tiempo atrás. Yo creo que lo ideal será intentar saber, ¿pero qué rayos estamos haciendo? Esa es mi duda más grande hasta ahorita. Bien. Tenemos que poner un poco más a la hoguera. Tenemos este sobrantito. Y un poco de madera. Tenemos que mejorar esta base, ¿verdad? Esta base está muy triste, así como está. La verdad es que sí, no me agrada para nada el cómo se encuentra. Este hongo ya no me acuerdo que me subía. Ah, gordura. Excelente. Y granjas. También estamos tan pobres de granjas. Pero miren, vamos a empezar a hacer cositas como, por ejemplo, nuestro buen suelo de madera. ¿No? Aquí está, suelo de madera. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a refinar, refinar, refinar. Uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que con eso, porque necesitamos también madera. Y regresa la lluvia. Ok, Chester, tú tienes mi sombrilla, ¿verdad? Gracias. Justo esto necesitaba. Ahora vamos a dejar... Vamos a marcar ahorita nada más nuestra base central, ¿ok? Luego lo haremos con detalle. Me gustaría poner un poco de alfombra, ¿saben? Sería... Oh, se acabó. Sería fantástico poner una alfombra aquí. Bien, una semillita. Y continuamos. Excelente. ¡Ay, dejé las albóndigas! Ok. Bueno, vamos a meter esta aquí. Vamos a levantar esta acá. Y vamos a comerla. Una vez. Conseguir power. Recuerden que si las carnes se echan a perder, las cambiamos por huevo y no pasa nada, ¿ok? Esto también da sanidad. Digo sanidad, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Mental, mental. O sea, cordura. De todos estos frutos, pero los vamos a dejar, ¿ok? Me gustaría concentrarme en sacar todos estos tronquitos que están aquí. Tenemos que prepararnos para el ganso, ¿ok? Nos va a llegar el ganso. No, 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 no. Te pongas brusca. Ni te metas con Chester. Que yo sé que no es un buen Chester, pero es mi Chester, ¿ok? Es mi Chester. Aquí. La verdad no lo quiero matar. Es una abejita. Es mi abejita. Se tendría muy feo tener que matar a mi abejita. Abejita. No, abejita. Piensa en lo que estás haciendo. No sabes en lo que te metes. ¡Ey! Carne de monstruo, ¿cierto? Podrías seguir conseguiendo más piel de cerdo. Y hacer más casitas. Creo que no sería mala idea. Por aquí dejé mis arañitas. Bien, más palitos. Está excelente. Y miren, más maderas. Tronquitos aquí. Excelente. La verdad es que el Walking Game es genial porque aparte ni siquiera se gasta. Es enfermo. A ver. Tenemos que buscar un buen ángulo. Excelente. Agarramos nuestra lanza. Vente para aquí. Vente para aquí. Aquí donde yo te puedo dar. Donde yo te puedo dar. Ay, el Chester, lo siento. Te lo mereces también. Ahí viene la arañita. No, 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 no. Para acá, para acá, para acá, para acá. Por comida no nos vamos a morir, ¿ok? Pero carne de monstruo me gustaría tener. Bien, dos de carne de monstruo. Oye, está muy bien, ¿eh? Yo no me quejo. Podemos mejorar. Sí. Tenemos que seguir construyendo nuestra base. ¿Y sabes qué? Bueno, nos van a empezar a llegar jaurías más fuertes de lobos. O de hounds. No sé cómo le quieran decir ustedes. Entonces, tal vez lo ideal sería ir construyendo trampas, ¿ok? Con colmillos. Eso sería, creo que, lo mejor. Ya saben, para cuando lleguen cada oleada una tras otra poder contenerlas. Y así como llegó la lluvia, así se fue la lluvia. Mira toda esa miel. ¡Au! ¡Au! ¡Qué agresivos! A ver. Dejen, 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 dejen. Chitón, 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 chitón. Vamos a buscarnos un hacha y vamos a talar unos cuantos arbolitos. Eso. Tengamos madera para la noche. Tenemos que matar un ganso. Necesitamos refinar mucha madera. ¿Ok? Vamos a seguir picando los grandes. Los grandes son los que me interesan. ¡Y op! Se acabó. ¡Ay! ¿Tengo oro? La verdad es el tiempo que no juego, así que sí, sí tengo oro, pero es una miseria. ¿De verdad es todo lo que tengo? Aparentemente sí. Bueno, engranes tengo. Eso está padrísimo. Como buena máquina que soy, tener una buena cantidad de engranajes siempre es genial. Excelente. Creo que era el que estamos picando, ¿no? Talando, talando. En este caso es talando. Excelente. No, no, no. Quiero sacarlos. Si se me acabó la pala, me construyo otra. Eso es. Muy bien. Compañero Chester. Traidor Chester. Estamos avanzando muy bien aquí, ¿eh? Me lo como porque puedo. Y berenjenas. Las berenjenas me aburren un poco. Esto lo voy a plantar aquí. Y aquí tenemos otro buen árbol. Hacha. Tengo que recordar estar usando más de Wacky Kane. Uh, y por cierto. Ya puedo quitarme mi sombrerito. Y aquí. Excelente. Hay que talarlo. Eh, no me interesas tú. ¿Qué? Estos tienen como ataque a distancia, ¿no? A ver. Ah, son fáciles de matar. Oh, otro pájaro. Oye, Kane. Kane, pero de boleto, ¿eh? No dura nada. Eh, yo supongo que me quiero hacer más casas de cerdo, ¿no? Tengo más pieles por aquí. Pieles de cerdo. Sí, tengo dos. Pero creo que necesito cuatro, ¿verdad? Sí, necesito cuatro. Necesito más carne de monstruo. Voy a ver si tengo carne de monstruo de casualidad aquí. No, suficientes no hay. Este es cecina. Vamos a poner esta aquí. Excelente. Pues bueno, yo creo que vamos a seguir matando arañas. Vamos a salir de excursión, ¿ok? Creo que, bueno, voy a dejar las pieles de cerdo, que no las necesitamos llevar. Y por si las moscas, vamos a llevarnos una buena palita para empezar. Esta las voy a soltar aquí. Las pieles de cerdo las vamos a guardar aquí. Y nosotros continuaremos con nuestra búsqueda. Sí tengo para hacer antorchas, ¿verdad? Sí. Entonces no hay problema. De hecho, vamos a hacer una más por si las moscas... Detesto cuando no se completan bien estas. Aquí también dejamos más cosas. Puede ser que encontremos algo ahí de valioso. Mira, esos hongos me gustan. Todo lo que me pueda dar cordura, bienvenido. Aquí... En este pequeño primer intento, vamos a ver qué teníamos. Mira, pudrición y estiércol son buenísimos para muchas cosas. Pero yo creo que... Nos vamos a saltar esto ahorita. El musgus es el que sigue. Ese fantástico bicho gigante que pone huevos. Según yo, en el Together sé que se pueden encontrar sus nidos, ¿ok? Los encuentras. Easy peasy. Mira todo esto. Ciertamente había olvidado esta parte. Veamos. Tengo un mazo. A ver, a ver, a ver. ¿No puedo martillar? ¿Pero qué rayos? Creí que en el Together... Digo, creí que en ese sí se podía martillar mientras hacía otras cosas. Qué fastidio, ¿eh? Qué fastidio. Bueno, no importa. Seguiremos avanzando. Y tengo que ver cuánto cuesta el Kid... Ah, cuestan dos. Qué molesto. Cuando las ande, creo que nos las vamos a comer así. La verdad, no tengo tantas intenciones en llevarme zanahorias. Y esto sí lo vamos a martillar. Bien. Ya con esto juntamos toda otra casa de cerdo. Pero ¿saben qué? Soy un poco greedy y voy a llevarme las que quedan. Y es más, aquí ya hay suelo de madera. También podría ser muy buena idea. Hola, amigo cerdo. Oye, si tuviera, te daba comida. Pero no tengo para darte. Es más, ni esto tengo para darte. Eh, no. Vamos a dejarla aquí. A ver si siga pudriendo. Y vamos a investigar aquí arribita... Más casitas de cerdos. Esa es mi trama para los perros ahorita, ¿ok? Cuando lleguen, me los llevo con los cerdos y listo. Ya no tengo que sufrir más. Por aquí... Mirar todo esto. Esto es puro tesoro, ¿eh, chicos? Oro puro. Pero lo vamos a ignorar. Ya sé, ya sé, ya sé. Ahí está nuestra base. Otro cerdo. Insisto, ya tenemos para hacer una nueva casa. Es más, ni siquiera tenemos que ir a la base. Directamente podemos ir a plantar dos. Creo que eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a refinar unas cuantas tablas. Ah, como que no hay espacio. Voy a dejar esto aquí. Y vamos a poner unas cuantas casas. Primero tenemos que derivar unos cuantos árboles. Estos árboles se estorban. Sí, también este. Lo siento, pero todos ustedes se estorban. Fallan a mis necesidades. Ok. Aquí. Una florecita no estaría nada mal, por cierto. Ya la comemos. Un poquito más de salud. Excelente. Y continuamos refinando. Nos falta una tabla más. Excelente. Ahora sí. Tenemos una nueva casa de cerdo. No, la lluvia. Creo que aquí debería de estar, ¿no? Ok. De nuevo me pongo esto. Ok. Vamos a llevarnos esta guijón. Ya tenemos cuatro cerdos ahí. Fantástico, ¿no? Me pregunto cuándo va a llegar la próxima jauría. ¿Y qué necesito para hacer alfombras? Creo que necesito piel de bífalo, ¿verdad? Y creo que los bífalos ya, en serio, ya los extinguimos. Ya fue. Oh, Dios mío. Ok. Y aquí. No. Tengo un desastre aquí con mis cofres, ¿eh? Tengo que ordenar todo esto. Luego, de alguna manera. Bien. Primero me tengo que quitar eso porque la verdad es bien peligroso. Y vamos a pensar... ¿Qué otro tipo de suelo puedo hacer? Suelo de madera. Suelo de cuadros. Oye, no estaría mal. Adoquines. Sería fantástico. ¿Qué es el tipo de suelo alfombrado? Uy, sí necesito. Entonces creo que me voy a hacer adoquines. Va a ser lo mejor. Entonces necesito... Necesito mármol. Ok. Vamos a juntar toda la madera. Y vamos a preparar un nuevo cofre. Uno que va a ser dedicado y solamente para... A ver, tengo piel de cerdo aquí que la puedo guardar. No, aquí no. Aquí sí. Excelente. Un cofre dedicado solamente a los excesos de recursos que podría ir sacando de aquí. Ok. Como por ejemplo, vamos a agarrar y refinar unas dos tablas más. Y vamos a hacer un nuevo cofre. Y este lo vamos a poner... Ahí está ocupado. Así que supongo que lo ideal sería venir a poner algo por aquí. Ok. Y los 40 de esto los vamos a poner aquí. Y los 40 de palitos. ¿Dónde están mis palitos? ¡Mis bolitos! Aquí. Ok. Y según yo, aquí tengo muchísimos más. O sea... Me sobra pues. Me sobra. Ok. Lo que querían de escuchar. Sí. Ya lo dije. Me sobra material. Y me da gusto. Ah. También granjas. Pues al final creo que sí voy a usar una de estas carnes. Ya que, ¿no? Vamos a poner las dos. Al rato veo dónde consigo más este carne de ostro. Pasa nada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con eso me basta. Vamos a poner unas ricas carnes, compa. Mira. Aquí ya había. Y cu. Y lo demás... Pues me lo como. Puedo. Al fin y al cabo puedo comérmelo yo solo. Arañas, ¿no? Otros bichos raros. Vamos a poner el mapa. Vamos a planear bien esto. ¿Ok? Oro podemos cambiarlo por huevos. Aquí tenemos muchas arañas. Muchas, muchas arañitas. ¿Y qué es esto de aquí? También podríamos empezar a avanzar el juego con lo que nos respecta a... El portal. Podríamos irnos a un nuevo mundo. Shipwrecked, por ejemplo. Creo que es el que podemos conectarnos, ¿no? A Shipwrecked. Mira. Aquí está el portal. Aquí está la piedra extraña. Solo tendríamos que ir juntando las piezas. Y por supuesto, primero tenemos que derrotar a los jefes. ¿Ok? Entonces, aquí... Podría haber muchos recursos. Por lo que veo. Aquí tenemos un lugar donde podríamos traer un jefe. Lo cual está excelente. Y esta parte aquí no la hemos terminado de explorar. Pero supongo que no hay gran cosa ya. El mapa es chico. Ahora que lo pienso, ¿eh? No es la gran cosa. Yo me imaginaba un mundo mucho más grande. Pero bien. Supongo que funciona. Esto funciona. Pues, ya que soltamos bastantes cosas. Nada más voy a... Quemar un poquito. Porque voy a asar los champiñones. Y me voy a llevar solo una de las carnes. ¿Esta no la abrí? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me atrevo a dejarla sin preparar? Entonces vamos a comernos un champiñones. Mucha opinión. Excelente. Uy, me comí los dos. Animados. Me llamo a las albóndigas y me voy a ir caminando a buscar arañas, ¿ok? Tenemos que buscar arañitas, mis jóvenes. Arañitas. Y bueno, ¿para qué les miento? Aquí hay una de las primeras máquinas. ¿Ok? ¿Saben qué? Estoy en un problema equivocado. Ciertamente tendría que meterme por aquí. Sí, eso. Pasa nada si se viene la noche. Ponemos nuestra fantástica antorcha, la cual tenemos aquí a 25. Es muy triste ese número. Pero, oye. Tenemos antorchas, ¿no? Ya escuché las arañitas. ¿Las escucharon? Yo sí las escuché. Ok, ok, ok. De paso, creo que aquí hay muchos cositos que podemos comer. La verdad no me interesa llevarme nada de esto. Puede que caiga un rayo aquí y se queme todo esto. Sí, sin duda. Eso puede pasar. Y es más, creo que va a pasar. Pero, mientras tanto, voy a poner una fogatita aquí. Excelente. Qué bueno que llegaste. Justamente en ti estaba pensando. Necesito un arma. Esto está bien. Estela araña. No era lo... ¡Ah! ¡Su máquina! ¿Por qué hay tantas? Ok. Esto no era lo que yo estaba esperando. Oye, este casco. ¿Qué onda? Aquí fue donde peleé con el Dirklos, ¿no? Eso podría haber sido. Oye, ni tan mal. ¡Azú! Oye, no dan tregua. Bueno, ya menos acabo de la noche. Y también mi antorcha. Así que no pasa nada. No las quiero quemar. Pero me estoy molestando mucho. Vamos. Una por una. Una por una. Así de sencillo. Supongo que ellas van a venir por mí. Efectivamente. Así es. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y por último. Una, dos, tres. Easy peasy. ¿Ven? Sencillo. Se los dije. Ah, no, 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 no. Topo. ¿Qué le pasa a ese topo? Llevándose estos materiales aquí refinados. ¿Están locos o qué? Vámonos. Vámonos. ¿Qué, qué, qué, qué? No manches. ¿Qué le pasa? Y en mis narices. Qué atrevimiento. Ah, no tiene nada que curarme. No importa, pero tengo ese espacio. Ahora busquemos cerdos locos. Ok, es lo que nos toca ahorita. Esa carne, ¿qué más da? Mira toda esta madera. Y una joya, lo cual yo creo que no hay que desaprovechar. Un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este dispositivo. Ok, esto es importante. Lo tendremos que llevar a alguna parte, estoy seguro. Tal vez para abrir el mapa de Chef Racket, tal vez. No sé. Cerdo, te necesito con tus pieles. ¡No! A ver tú. Ahí va otro. Ahí va otro. Último. Nada mal. A ver, pega. No, cuate. A mí. Eso. Uno, dos. Me quito. ¡Wow! Gusto por la comida, sin duda. Uno, dos. Uno, dos. Me quito. Sorry, Matt. Me acabo de dar cuenta que te llamas Matt. Sorry, pero yo necesitaba tu piel. Vamos a cambiar las carnes buenas por estas. Y Chester, quédate con esta basura. Chester. Chester, abre la boca. Eso, Chester. Ya me quedo con esto. Nada mal. Trabajo en equipo, Chester. Ah, no puede ser. Un árbol y un hielo me bloquean. Así se puede llamar este capítulo. Un árbol y un hielo me bloquean. Oye, 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 oye. ¿Qué más tiras ahí, Chester? Ahorita que te veo. Ah. ¿Vamos a hacer espacio? Sí. Oye, ¿qué? No. Bueno, pero esto sí. Y esto de aquí también. Y las piedras, ¿qué onda? También tengo piedras 40. Ok, pero tengo espacio. Vamos por mármol. La verdad es que me late llevarme un poco de mármol. Y desde aquí estoy viendo los árboles. Según yo podemos plantar árboles de mármol. No sé si aún se podrá. Vamos a probarlo. Vamos a agarrar nuestro pico. Pico, pico, pico. Aquí estás. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué? ¿Me faltó? No lo puedo creer. ¿Qué onda? Cerra de abejas. Pepita de oro. Tela. Pelé encerado. Bueno, tengo las cosas de shipwrecked aquí. Y aquí también puedo venir por esos hermosos suelos. Todos bonitos. Yo creo que sí voy a venir por ellos. Me agrada la idea. Y un poco de salud mental también nos estaría mal. También está aquí. Vamos a apilar y vamos a llevar a los dos. Mira, hasta ahí un tercero. Vamos por el tercero. Bien, las piezas las puedo ir dejando poco a poco. Porque lo que no les he comentado es que de hecho nos podemos ir. A otro mapa de este mismo, o sea, de ese estilo, ¿no? De Ring of Giant, o sea, del mismo DLC. Y yo creo que eso estaría padre. Muy bien. El mármol, pues yo quiero ver si se puede refinar. Así que no lo voy a gastar en esto. Voy a poner un poco de combustible. Y ahora sí, vamos a cocinar un poco de salud mental. Mis pastillitas. Cómelo. Cómelo. Ahí está. Excelente. Ya, todos contentos. Vámonos a un nuevo stock de 40. Tómala. ¿Qué te parece? Tenemos maderitas a no más poder. Y eso que ni siquiera es una gran granja esto, ¿eh? O sea, de hecho es ridículamente pequeña esto. O sea, soy el asma a reír de la gente que hace bases en Dawnstarf. O sea, esto no es nada. Y sin embargo, no me está yendo mal. Un par más de antorches sería una buena idea para irnos a dejar los objetos. Pero me gustaría conservar mi boina. O sea, porque soy Santini. Necesito usar boina always. All the time. Entonces, yo creo... No, no, no. Eso no. Esto sí. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, para empezar, tenemos un nuevo stack de pasto o llegamos a 29. Porque llegamos a 29. No juntamos tanto. Pero stack de piedras sí ya tengo mucho. Con lo que ya tiene chester adentro, creo que puedo aguantar, ¿no? Y piedritas. O sea, tampoco ni tan mal. Y de estas refinadas, refinadas también tenemos un montón. Hacer espacio. Bien. Aquí. Refinado. Se pueden hacer semillas. Tela, pepita, cera de abeja, papel encerado, gema dorada, combustible, sombrío. No se puede hacer gemas de mármol. Digo, semillitas de mármol. Yo me acuerdo que... Bueno, ese puede ser en el together, ahora que lo pienso. Qué molesto cuando pasa esto en el juego, ¿eh? Cuando crees una cosa y ¡boom! Resulta ser que no. Pura falsedad. Ok. De hecho, ¿sabes qué? Vámonos. Vamos a ir a dejar las cosas que, si no me equivoco, me puedo teletransportar para ahorrar muchísimo tiempo. Ajá. Está aquí. Creo que es en este donde se deja. De esta manera lo vamos a comprobar. Ahorita me voy a teletransportar. Tengo dos objetos raros. Uno de esos dos tiene que funcionar ahí. ¿Dónde está el hueco de gusano? Aquí estás. ¡Órale! ¡Llévame lejos! ¿Son arañas? Ahí está. Oye, este casco es lo máximo. Seguido supongo que con bombillas, ¿no? Necesitamos una cueva. Eso es lo que vamos a necesitar dentro de muy poco. Me gustaría dejar marcas ahora que lo pienso, ¿no? Para identificar para dónde va cada uno de estos. Ajá. No, por aquí no hay salida. Tenemos que venir por acá. Este mod del minimapa es fantástico, ¿eh? Digo, el juego se pone en pausa cuando pones el mapa. Esto es nada más por una cuestión práctica. Calidad de vida. Eso es todo. Quality of life. Bien. Y ya estamos cerca del pequeño portal. Por cierto, sí me urge encontrar una cueva. Sí, sí me urge. Oye, no está aquí. Ah, aquí está. ¿Aún quedará alguno de los... De esas máquinas? No, aparentemente no. Y que aquí hay alfombras. Lo cual me parece excelente. Pues mira, yo se tengo que repararlo dentro de poco, ¿eh? Ya me está preocupando. Aquí de reparación. Ah, está esa cosa ahí. Supongo que voy a tener que pelearme contra él, ¿ok? Chicos, bienvenidos al siguiente combate de hoy. Voy a ponerme esto. Y voy a necesitar una buena arma. Ok. De hecho, también me podría hacer una buena armadura ahora que lo pienso. Solo necesito soga. Muy bien. Vamos a hacernos un par de sogas. ¿Me falta comida? Ahorita la solucionamos. Listo para el combate. ¿Chester? Te dejo aquí, ¿ok? Tu compañero va a ir al ataque. Máquina boba. Máquina derrotada. Uy, te bloqueé. Qué bueno, qué bueno. Eso. Ole. Eso es molesto. Máquina derrotada. Soy una bestia. ¿Qué les parece? Me gustaría recobrar esto, por favor. Muchas gracias. ¿Y no tengo espacio para esto? Ay, no me lo creo. Está, ya ves. Listo. Armado. Ok. Compañeros. Necesito ver qué cosa se pone aquí. Aparentemente esto, ¿no? ¿Y esto? Ok. Esto sí va aquí. Vamos a llevarnos todas estas cositas. Y no me traje la cosa esa para el piso. Hubiera estado fantástico. Yo creo que me puedo hacer una, ¿no? ¿Qué puedo dejar? Mira, me puedo comer los engranajes. Sin broma, ahora tengo más capacidad. De hecho, ahora soy una bestia parda. Vamos a ponernos esto. Y primero me quiero llevar la alfombra. Toda la alfombra posible. Quiero que mi base vuela delicioso y se sienta delicioso. Vamos a llevarnos también acá esto. Uh, bueno, yo no tengo que estar sufriendo ahora que lo pienso, ¿eh? Ya está. Con esto ya no sufro. Excelente. Nada mal, nada mal, nada mal. Hay que seguir encontrando las demás piezas. Ya encontramos una parte. Y déjame volver a probar la máquina. ¿Será que ahora sí funciona? No. Espérate. No, no funciona. Ok, supongo que esa es toda la alfombra que hay aquí, ¿verdad? Ok, caminemos. Por aquí hay otra va, aquí hay otra cosa, pero creo que sigue siendo suelo de mosaico. Ah, sí tiene alfombra. Discúlpame, pero sí. Sí, sí trae. Nada mal. Nada mal. Y excelente. Uh, no puedo llevarme más. Bueno, te vamos a volver a poner aquí. ¿Ok? No sufres. Me molesta estar haciendo cortocircuito a cada rato. Me es muy molesto. Fastidioso. Incómodo. Problemático. Es lo que más me molesta. Esa temporada del año es de las que más me molesta. Se olvida el frío. El frío no. ¿El frío qué? ¿No? Es esto la verdadera molestia. Es aquí la verdadera molestia. La lluvia. Bueno, solamente conocí a este personaje. Ya de allá afuera no me molesta nada. Ok, aquí hay muchos agustitos y vallitas que me podría llevar. Y la neta, sí me las quiero llevar. Oye, allá tenemos cosas. Más engranajes no creo, ¿verdad? No, creo que ya no son más engranajes. De todas maneras vamos a tomar el camino rápido. Vamos a utilizar el agujero de gusanos para llegar rápido a la base. Y me podría llevar más abejas. Honestamente podría llevarme más. Pero ya es ambicionar demasiado. Queremos darle sustentabilidad a la base. No digo, no sustentabilidad. No es la palabra correcta. Por cierto, hablando de cuevas. ¡Ulala, señor francés! ¿Qué tenemos aquí? ¿Bajar de una vez? La neta, la neta. ¿Por qué no? Ok chicos, bienvenidos al mundo de las cuevas. Un escenario completamente diferente al que estamos muy acostumbrados ahorita. No es un lugar muy bonito. No es el lugar donde yo les recomiende vivir o estar. Pero de hecho se pueden hacer bases aquí. ¿Y saben por qué estoy bajando? Porque necesito foquitos. Bombillas para mi casco. Oh, snortles o como se pronuncia. Caímos en un muy buen lugar, eh. ¿Sabes qué? Mejor sé mi amigo. Si te lo vas a comer, quédate conmigo. ¿Qué rayos? Yo creí que llegaríamos a un lugar con focos y no es precisamente lo que yo esperaba. Ok. Necesito bombillas. Porque mi sombrero no va a durar mucho. Qué bonito lugar. Qué bonito mapa. Me encanta el suelo. Está muy padre. Ah, mira, veo luz ahí. Veo luz ahí. Por aquí, por aquí yo veo esperanza. Ajá. Y veo más luz por allá. Yey. Focos. Oh. No, no alcanzo. Qué molesto. Literalmente no era nada. Ah, 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 ah. ¿Me vas a defender? Eso. Golpense. Dale duro. Dale duro. Eres mi compañero. Ah, ya se molestó. Bueno, yo voy a seguir. Y tampoco me lleva allá. Bueno, aquí hay un foco. La verdad, prefiero mil veces estar aquí a estar prendiendo el tiempo en la superficie. El problema es el agua. Por cierto, como dato curioso, las cuevas no están lloviendo todo el tiempo. Eso está pasando porque en la superficie está lloviendo, ¿no? Digamos que es el toque realístico, ¿no? Que se agregó aquí el juego. Pero pues realmente, esto no tiene que ser así. Ahí está. 100% mis focos. La verdad me gustaría llevármelo unos cuantos más. ¿Te alcanza para meterte algo ahí dentro? Está bien. Veamos qué más hay por aquí. Nah, la verdad no me quiero llevar las bombillas de una. Solamente las de tres. Por ahora. Bueno, ya que vamos a llevarnos unas de cuantas. La verdad es que tener el casco es lo máximo. Se puede además con estos focos hacer una lámpara. De hecho, también por eso me las estoy llevando porque me quiero hacer la lámpara. Y este. Además de que si mi amigo y compañero acabó con esa cosa, de seguro podría agarrar y... tener un nuevo objeto. Qué horrible los zigzags de la cueva. Me desespera tanto rollo. ¡No! Imposible que hayas vencido a mi amigo. Ahí estás tú. Y aquí estoy yo. Chester. No te metas. No me es que te lastimas. ¿En serio no te mató el grandote? No me lo creo, de verdad. No me lo creo que no te haya matado el grandote. Ve toda esa carne de monstruo. ¡Uf! A ver. Creo que tienes espacio, ¿verdad? Vamos a apilar. La vamos a agarrar. Lo vamos a guardar. Y esta cosita vamos a ver si nos la podemos llevar. También me la podría comer. No les voy a mentir. Y es muy interesante comerla por varias razones. Pero supongo que nos vamos a saltarnos eso. Vámonos ya de aquí. Porque al fin y al cabo solamente quería desbloquear el mapa. Ah, es cierto. Detalle pequeño. Puedo ir más rápido. Y se te... Si podemos llegar a través de aquí. ¡No! Me traiciona de nuevo. Es lo malo no es desbloquear bien todo. Esos son amigos. Nunca se molesten con ellos. Son buena onda. Es más, de hecho, nunca conviene pelear contra ellos. Que lo sepan de una vez. Lo siento, compañero. Seguro que no te fue bien. Seguiré cargando la lanza. Bueno, si no la estoy cargando tampoco es la gran cosa. Porque al fin y al cabo se pelea mejor con la otra arma. Pero entienden el punto. Vamos a ver. Excelente. ¿Podemos irnos? No. Hay espacio. Es que creo que se puede hacer una receta con esto. No estoy seguro. Mira. ¿Cómo me juega los inventarios? Hay un mod para esto. Tal vez debería igual conseguirlo. Uf. Ah, por cierto. Estoy nada más desperdiciando. Necesito hacer un kit de costura. De reparación. Colmillos y tela. Ok. Vamos a buscar. Tela. Está excelente. Esto lo vamos a soltar aquí. Y... Colmillos. Lo podemos guardar aquí. Kit de costura. Ahora. Vamos a reparar la sombrilla. Ok. No fue lo máximo. Y también teníamos la boina, ¿no? Por reparar. ¿Se puede reparar esto? No. Se puede intercambiar. Ahí está. Ni tan mal. Necesitamos más colmillos. Por cierto, campeón. Tú tienes cositas aquí que... Ay, ¿sabes qué? Me molesta estar en llamas. Este... A ver si con eso. Este... Tenemos para intercambiar ahí... ¿Sabes? Cerdo. Excelente. Ah, mira que hay más colmillos. Pero necesito seguir viendo qué tienes más en tu interior, ¿ok? Chester. Ah, de ti te estoy hablando. Bien. Refinados. Los podemos meter aquí. Y vamos a llevarme la carne de monstruo. Chester, te necesito acá. Chester. Chester. Go, go, go. Come, come here. Come here, Chester. Gracias, Chester. Verás. Te voy a pedir... Esto. Ven conmigo. No quiero que me vengan a pelear los demás por pelear a su... Por pegarle a su hermano. Ahí va. No, a él. Dios. Ay, si me... Si me... Ahí está. Esto, esto empieza a ser molesto. Ok. A ver si ya se viene para acá. Eso. Ahora sí. Perdí mucha vida contigo y estoy molesto. Ok. Perrogues. Eso es lo que vamos a tener que hacer ahorita. Vamos a aprovechar que hay luz todavía para cocinar bien, ¿ok? Necesitamos carne. Huevo. Y dos vegetales. Dos veggies. Veggies, 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 veggies. Es que vegetales creo que no tengo como tal. Bueno, esto es un vegetal, pero no se puede cocinar. También es vegetal, pero tampoco se puede cocinar. Eh, de hecho son flores. ¿Qué estoy diciendo? Incoherencias. No, cualquier cosa menos la betabel. Ok. La betabel suele ser problemática. Necesitamos encontrar champiñones. Vamos a dar una vuelta por aquí rápida. Vamos. Champiñones había un montón en este mapa. Mira, ahí hay uno. Sanidad. X. ¿Quién quiere sanidad cuando podemos curarnos vida? ¿No? Salud, 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 salud. Y... Cuatro más champiñones. Voy a marcarlos, ¿eh? Dejar algo. En el mapa. Yo creo que también se puede hacer con... No, esos son frutos. Vallas, no se pueden usar vallas. Tienen que ser vegetales. Vegetales. Ahí hay otro. Listo. Nunca hubo pleito. Solucionado. Ah, de hecho podía haber utilizado las semillas de los árboles. Cocinadas. ¿Por qué no se me ocurrió? Mmm, no importa. Vamos a reacondicionar la base. Ya no me está gustando cómo está. Yo creo que puede quedar más bonito y más padre. Además ya conseguimos alfombras, así que... Ah, me equivoqué ahora aquí. Discúlpeme, señora. Ahí estás. ¡Perrogis! ¿Qué perrogi fue esto? Debería poner algo en la leña, ¿verdad? Vamos a poner un tronco. ¡Órale, tronco! Y ahora vamos con el pasto. Ok, la oscuridad empieza a ser molesta. Creo que bueno que tengo esto. Me lo como para curarme más salud. Excelente. Y sigo con mi búsqueda. Ahora mi intención es hacerme una linterna. No sé si en este juego también estará. Para los que tienen dudas, porque ya veo que me lo han preguntado. El Don't Start Together y el Don't Start Normal son como dos juegos separados, ¿ok? Con sus propias reglas. Mira, aquí está la lámpara. Requiero dos hogas, lo cual está excelente porque sí tengo para hacerlas. Excelente. Y ahora sí, ya tenemos preciosa lámpara. Me puedo quitar el sombrero. Y puedo usar la lámpara. ¡Ah, qué tal, eh! Antorchas, never more. Muy bien. Pero por ahora creo que me voy a quedar sin nada de esto, más bien. ¿Para qué utilizamos esta? Para el de topo, ¿verdad? El Wacky Melee. Farol de calabaza, está padrísimo este. Eh, las topo gafas. Para eso lo usamos. Bueno, pero no lo tengo, así que vamos a comerlo. Ahora brillo más. No sé, préndete, pero te voy a guardar. Ok, tenemos un montón de cosas que ya poco a poco no nos están sirviendo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta cosa. Y vamos a quitar estos pisos feos. Porque independientemente a todo, este sí va a ser el centro de mi base. Ok. Ya lo que haga después del centro de la base, ese es otro show. Entonces vamos a pegar esta preciosura de alfombra. Ve eso, es que... Jesús Mene José. Es más, el centro... El centro no va a ser alfombra, el centro va a ser mármol. Mármol chulo, donde está ahí la... Ahí está, ahí está. ¡Ah! Dios mío con la lluvia. Eh, algunas otras partes que quiera. Tal vez. Mira, ahí tenemos a alguien ahí. Hola vecino. Ya lluvioso, ¿verdad? ¿Qué te digo? Así suele estar estos días últimamente. Estoy comiéndome estas porque me regeneran. Ok. Vamos a colgar esta. Vamos a meter esta aquí. Este, mi cocina la quiero... La quiero diferente. Mira, ahí vienen los perros. Ahí vienen los perros. Ahí vienen los perros. Chester, 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 Chester. Necesito que me des el casco. Ah, tú lo tienes. Ok. Eh, la armadura me la voy a tener aquí. Y vámonos acá. Aquí tenemos a mis cerdos protectores. Mis cerdos protectores, ¿dónde están? ¡Cúbranme! ¡Ajaja! ¡Miran esos cerdos protectores! Son unos guerreros. ¡Hay más, chicos! Se me duermen, ¿eh? Se me duermen. ¡Ay! Sí me alcanzó ese. Excelente. Yo me quedo con la mercancía, chicos. Ustedes no se preocupen. Ustedes peleen. Muy bien. ¡Ey! ¡Colmillito! Oye, ni tan mal, ¿eh? Mis felicitaciones, chicos. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Bueno, fue una olada muy sencilla. Sin duda ya estamos en el top, top, top aquí de la lista evolutiva. Oye, por cierto, necesito mi sombrilla. Gracias. Gracias, Chester. Muy útil en esta ocasión. También voy a necesitar unos cuantos árboles, ¿eh? No te miento. Necesito madera. Me urge madera. Quiero madera. Te miento. Estoy incluso a punto de quemar un árbol para dejarme de... Para dejar de perder vida. También este árbol. Así. Muy bien. ¡Ah, no! Me tenía que tocar. Solo quiero ver. Ok. Están peleando contra las arañas. Qué bueno. ¿Suficientes maderas? Sí, sí tengo suficientes. Voy a quemar una porque de verdad ya me estoy molestando. Aunque sé que va a durar menos. No me importa. Bien, regresamos a esta cosa. Vamos a picar... ¡Ay, suena horrible! Vamos a picar entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi... Ah, ya he dicho, lo tengo puesto. Aquí. Vas a poner eso en el fuego. Lo que puedo. Así de sencillo. Un camino aquí, un camino acá. Vas a ponerte aquí a ti. Y uno acá aquí. Algo importante que tengo que tomar en cuenta es la temporada caliente. ¿Ok? La temporada en donde las cosas empiezan a quemar. ¿Ok? Porque esta maquinita... O sea, esta de aquí... Tiene un rango. ¿Ok? Un rango que está padre, pero no es suficiente. Entonces, estoy pensando en moverlas acá, a cada una de esas esquinas. Para abarcar diferentes áreas de la base. ¿Ok? Pensaba hacer unos muros bonitos acá, tal vez de piedra. También. Y mis granjas, dejarlas de manera independiente en otro lado. ¿Ok? De hecho, creo que voy a empezar a cortar donde van a ser mis granjas. Creo que no es mala idea. Mira. Vamos a pasar aquí. No creo que sea la que más monstruos odita, ¿verdad? Sería horrible que eso pasara. Y no pasó. Entonces, todo está bien. ¡No! Pues pasó, chicos. Y me llené de cosas. ¡Qué molesto! Estoy lleno de monstruos. ¡Qué horrible! No le importa. ¡Ah! ¡No! ¡Para allá! ¡No! ¡Para acá! Ok. Extraño a los bífalos, ¿eh, chicos? Extraño a los bífalos. No les voy a mentir. ¡Eh! Tenemos lámpara nueva, ni me preocupa. Tenemos que pensar en más máquinas. Para la nieve. En desmontar algunas áreas, también. Eso es importante. Y en recolectar más materiales. De hecho, tengo bastantes. Creo que había juntado otra vez 40 y 40, ¿no? A ver, ¿dónde es el pasto? El grass. No, creo que estoy bien. Solo la alfombra es el que no estoy aprovechando bien ahorita. Tal vez para alguna sección de la base así más fancy. Ya sabes, como por ejemplo por aquí. Eh, podría convertirme en sección de granjas acá. Eh, estaría padre, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a cambiar el trinchete aquí. ¡No! 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 Ah, sí está mucho mejor. ¡Jejeje! ¡Uh! Tengo que recordar mejor mis movimientos. Son nueve cuadros. Excelente. Ok, vamos a quemar esto. Para tener un poco de fuego. De hecho, vamos a quemar los dos. Ya, voy a quitar mi casco. Que, oiga, quieras o no, esto me está costando, ¿eh? Mira, aquí podría ser nuestra sección de almacenaje. Colocar terreno. Ahí está. No, pero rompe mucho con la inmersión. No. No, no, no. No me convence. Voy a quitarlo. Ok. Pensaré como, tal vez así, rodeando todo esto con madera primero. No es mala idea. No es mala idea. Me gustaría un lugar muy simétrico, honestamente. Mira. Las abejas. Buenísimas. Tiene mejor suerte que yo. Sin duda. Voy a hacer mi ciudad cerdo aquí. E insisto, esos cofres también son así, solo momentarios. Salí toda esta área. Oh, rayos. No puedo sacarlas de aquí. Bien. No está mal. No está mal. Máquina de alquimia aquí. Me faltaría la de magia de este lado, tal vez. Mira. Ahí tenemos cosas que no están bien fertilizadas. Oye, sí olvidé la comida, ¿eh? Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Ya te damos de comer. A ver. Rápido. Para empezar, podemos utilizar huevos con tocino. Ok. Y vamos a darte a ti todos estos huevos para que nos des huevos. Ah, no funcionas así, ¿eh? ¿Quién me iba a decir que eras un pesado, eh? Un aguijón. Vamos a ver si el aguijón lo podemos guardar acá. Sí, excelente. O sea, no puedes comer el huevo así, pero sí te lo puedes comer cocinado, ¿verdad? A ver. Sí, cocinado sin problemas. Eres un pesado, de verdad. Si a fin y a cabo estos son tuyos. Pero bueno, no importa. Podría estar mejor. Bueno, de hecho, las puedo cambiar por oro. Mmm, no los comes así, ¿verdad? Sí, te las cocino primero. Vamos a ver si así sí se las come. A ver. Ah, sí, sí, perfecto. Quiero oro, así que vamos a ir por oro. Excelente. Pues bien, vamos. ¿Dónde está el ganso? En algún lugar tendría que ver este ganso. Mira, el rey cerdo no me va a querer cambiar ahora que lo pienso. Es de noche. Eso sí podría ser un problemota. Pero va a estar durmiendo. No sé. También podría ir a investigar esa zona de allá, ¿eh? No estaría nada mal. Oye, Glomp. Esa es la babosidad esa del chicle. ¿Dónde está? Ciertamente ya recordé que en alguna parte de aquí estaba la estatua de ese bicho raro. ¿Dónde está? Recuerdo haberla visto en alguna parte. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde la habíamos visto? ¿Dónde la...? Ah, aquí está. Está cerquita, está cerquita. ¿Por qué? Porque hay que recordar venir de luna llena para encontrar este objeto. ¿Ok? Luego venimos por él, luego venimos por él. Luna llena, hay que recordarlo. Ahorita va a ser luna nueva. Luna nueva no nos sirve. Pero ¿sabes qué si nos sirve? Este suelo. Hmm. Tomaré en cuenta para la próxima. Razer no debe estar aquí. Durmiendo y de seguro no me va a aceptar nada. Ah, creo que sí. Ah, genial. Pues dáselo. 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 Cinco de oro, así porque sí. Porque al cerdo le gusta el oro. Me parece excelente. Yo creo que ya vamos a acabar el capítulo por aquí. Muy pronto. Nada más quiero checar que según yo aquí habían más engranajes. Y más alfombras. Eso también está muy bien. Maxwell. ¿Esta estatua se puede minar? La verdad no estoy seguro. Y no sé si tenga como tal un aura. ¿Y mi pico? Ah, ya recordé. Tú lo tenías. Bien. Mármol. Excelente. No es lo que yo buscaba, pero oye, ni tan mal, ¿no? La ventaja es que tenemos fuente de luz, así que no me preocupa andar por aquí. Huesos. Huesos de los caídos, helados. Sorry, estaba recordando World of Warcraft. Este mapa está padrísimo. Pero yo ignoro que tantas cosas pueden haber útiles por aquí. Ah, Dios mío. Ya empezamos de nuevo. Ok, por aquí nada. Nada. El desierto está vacío. ¿Quién iba a decirlo, no? En el desierto está desértico. Qué triste ironía. Un poco más de mármol. No está mal. Pero pues tampoco es lo que estoy buscando. Tenemos que poner el casco. Porque ya nos estaba haciendo falta la luz. Me parece escuchar perros. Pero de los normales, ¿no? De los que vienen a cazarme. Ah, sí, mira, ahí está. Obviamente podría estar utilizando esto y avanzar más rápido. No sé qué me pasa. Tengo que recordarlo más seguido. Bueno, supongo que es todo. Nos regresamos a la casa. ¿Hay algún otro lugar que no hayamos revisado así bien? El pantano es uno y este desierto de aquí es otro. Creo que aquí es el del oasis. Ok, el oasis podría ser interesante para hacer una base ahí momentárea. Y no encuentro otra cosa. El viaje para Shipwreck no lo encuentro. ¿En estructuras estará? Uy, estoy un poco perdido. Puertas, no. Mulo de madera, tampoco. Casa de cerdo, no ahorita. Reja, suelo de madera. Tal vez, checando... Tal vez, checando la máquina de alquimia, digo, la máquina de ciencia, puede ser que ahí lo pueda encontrar. Ah, me encanta tener walkie game. Me fascina lo mejor. Está súper roto esto. Bien, 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 bien. Ahí vienen los rayos, eh. Bueno. Ya me puedo poner mi sombrilla y estar tranquilo, ¿ok? Bien, bien, vamos, vámonos con lo primero. Suelo de mármol. Suelo de cuadritos. Y, obviamente, ya sé dónde ponerlo. Mira, qué chulada. Ah, orgullo. También lo ponemos aquí. Nada mal. Lo quemamos, pues, porque se me antoja quemarlo. Y tenemos que ir pensando. Mira, esta máquina ya está mal puesta ahí, eh. Por ejemplo, ahí ya no me convence que esté. Ahora podría poner otra aquí. A ver. Déjame probar algo. Sí, suma de cuadros. O sea, aquí, aquí, aquí y aquí. Cuatro de esas máquinas sería fantástico. El hambre. El hambre es mi problema. Vamos a hacer unas dos meatballs, ¿ok? Pues comemos eso para estar bien. No nos llevan las cuantas de estas. Uy, estoy lleno, ya me di cuenta. Ok, por ahí no puedo liberarme. Y el chicle sí. Le digo chicle, pero realmente no sé, no tengo ni idea de qué sea. Dos. Cuatro. Cinco. Solo necesitaba cinco. Ese maldito comedor. De cosas. Muy bien. Par de carnes. Excelente. Check. Oro. Check. Excelente. A ver. Ah, no, 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 no. Yo no quiero matar a mis abejas. Ahí. Ok. 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 Me dolió más de lo que ustedes creen, ¿eh? Ahí está, un tronquito más. Y un tronquito más. Y un tronquito más. Ok. Bueno, mis chicos, mis niños. Aquí yo les vengo a decir que por ahora vamos a dejar la partida hasta aquí. No hemos visto todavía al jefe de este nivel. Yo espero que lo veamos pronto. Pero de todas maneras, no podemos alargar más esto porque esto está volviéndose muy pesado. Por cierto, estas bolas, aunque se echan a perder, pum pum, sirven de fertilizante, ¿eh? Ni me preocupa eso. De hecho, esta carne de aquí también, cuando se echa a perder, será buen fertilizante. Pero bueno, ya saben, queremos hacer un buen diseño de base. Vamos a salir de este concepto básico. Ya vimos que mi sombrilla, esta de ojo de Deer Clubs, va a estar por siempre. Lo cual, obviamente, eso me alegra. Me alegra mucho el alma. Y pues no hay nada que temer, honestamente. Bueno, yo me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden dejar un like y suscribirse si no estás suscrito. Bye, bye. Chau.